Mañana con 45 minutos, esta mañana vamos a platicar de sustentabilidad, de responsabilidad y de lo que está haciendo empresas turísticas en relación a los océanos y a lo que tiene que ver con el entorno. Me da mucho gusto y para nosotros es un placer estar platicando esta mañana con él. De hecho, es buen amigo de este espacio informativo, Rodrigo Constance, presidente del Festival de los Océanos. Llega por cuarta ocasión el Festival de los Océanos. Estuvieron en la Ciudad de México para darle entrada y también difusión a este tema. Rodrigo, qué grato tenerte este domingo aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, Jaime, gracias. Te agradezco muchísimo otra vez la invitación. Como siempre, muy comprometido tú y tu espacio con este tema de conservación. La realidad es que no es fácil conseguir esas entrevistas y tú siempre nos abres este espacio y me da la impresión de que es por un compromiso personal y un compromiso de tu espacio con estos conceptos. Entonces, te lo agradezco mucho porque para nosotros es importante. Hacemos esto mucho para las acciones que se llevan a cabo durante el festival, pero pues el mayor impacto es en la comunicación. Si la gente se entera de lo que hacemos y se suma, pues el festival se hace mucho más grande. Rodrigo, cuéntanos qué es el Festival de los Océanos y qué viene con esta cuarta edición. Mira, como decías, es el cuarto año que lo hacemos. La realidad es que es un esfuerzo que empezamos hace cinco años con un sueño ahí en una sala de juntas, en un brainstorming y que ha venido evolucionando año con año. Y en esta ocasión lo estamos trayendo para presentarlo aquí a la Ciudad de México porque pues cada día tiene mayor relevancia el tema. Estamos muy, muy contentos de presentarlo aquí contigo. En esta ocasión también mi equipo de trabajo se dio a la tarea. Generalmente es una semana de actividades y en esta ocasión nos vamos a echar un mes. Ah, mira, ¿qué a poco una semana no nos rendía? Pues no nos pones a trabajar tanto. Es que son temas artísticos, gastronómicos, ecológicos. Hacemos limpiezas de playa, concursos de dibujo, concursos de fotografía, cenas, maridajes. Vamos a tener una clausura con un concierto de Esperanza Azteca, que es un esfuerzo 100% de la iniciativa privada que patrocinan diferentes orquestas de niños y jóvenes alrededor de todo el país. Y cerramos ese día en Puerto Morelos. Vamos a llevar la orquesta a Puerto Morelos. El año pasado cerramos en Playa del Carmen. Y es un, es un, este, realmente es un esfuerzo maravilloso, ¿no? O sea, el impacto que tiene es la conciencia que reciben no solo los que participan, sino los que ven el tema del festival. Para nosotros es muy importante. ¿Cuáles son las sedes? Mira, tenemos sede, si lo quieres llamar así, Contoy, Playa Mujeres, Cancún, Puerto Morelos. Y Riviera Maya. O sea, en todo. ¿Y cuántas? ¿Y hay espectáculos de eventos simultáneos o se van escalonando? No, se van escalonando, se van dividiendo. Lo único que sí es que en un sábado y un domingo tenemos una limpieza en Contoy y el domingo en Puerto Morelos. Ah, mira. Entonces, lo vamos distribuyendo ahí alrededor del Caribe Mexicano. El concurso de dibujo lo vamos a hacer ahora en Cancún. El concurso fotográfico va a ser en Playa del Carmen. El concierto, te decía, va a ser en Puerto Morelos. Las limpiezas de playa en Contoy y Puerto Morelos. El ciclo académico. Tenemos un día de ciclo académico, lo llamamos, donde vienen conferencistas a nivel nacional y a nivel internacional para hablar de temas relevantes. En esta ocasión vamos a tratar del tema de la vaquita marina, por ejemplo, que es un tema cada día más importante. De hecho, que hasta la presidencia de la República se metió, ¿no? Sí, se metió hace dos años, dos, tres años. Llevan muy comprometidos, pero sinceramente no vamos a la velocidad que requieren los impactos ambientales que estamos teniendo. Y el tema de la vaquita, pues ya es un tema... A los conservacionistas no les gusta que yo lo diga, pero sí yo veo que ya no hay paso para atrás. Pero el chiste es cómo prever que no se extinga esa especie y que no se vuelva a extinguir ninguna otra especie y es a través de invertir en técnicas, nuevas técnicas pesqueras, ¿no? Entonces, pues eso es el festival, traerlo a la luz. Y yo te repito, te agradezco mucho tu compromiso porque cada año nos apoyas y para nosotros significa todo eso. Estamos platicando con Rodrigo Constance, él es presidente del Festival de los Océanos. Rodrigo, ¿de qué fecha, qué fecha dará inicio este evento? ¿A quiénes estás involucrando? ¿Involucras ayuntamiento, gobierno estatal, gobierno federal, iniciativa privada? ¿También están de la mano con ustedes? Así es. Trabajamos con ONGs, estamos trabajando con Ocean... El festival es del 14 de mayo al 11 de junio. Estamos trabajando con ONGs, te puedo hablar de Ocean Conservancy, la Cruz Roja se suma, la red de educadores ambientales para todo el tema de la limpieza de playa. Trabajamos con el ayuntamiento que nos ayuda en la promoción y en la ejecución de las limpiezas. Trabajamos con empresas como Nissan, por ejemplo, se sumó ahora para un patrocinio importante. Trabajamos con hoteles, la cadena Secrets de AM Resorts se está sumando. Experiencias Xcaret también nos apoya. En fin, trabajamos con toda la comunidad, los medios de comunicación. Y tenemos también la parte de asociados, que es la gente, te decía, como de Ocean Conservancy, en esta ocasión Mar del Sur, el restaurante aquí en la Ciudad de México, nos va a apoyar con el cóctel de presentación. En fin, trabajamos con iniciativa privada. Va a venir la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, nos apoya para el ciclo de conferencias. Entonces, pues yo te diría que los tres ámbitos privado, público y organizaciones no gubernamentales están con el festival. ¿Qué quieren lograr con esto? Además de esa conciencia de involucrar a la sociedad, Playa del Carmen, bueno, Solidaridad, en este caso es uno de los municipios que más crece en el país. Yo me atrevería a decir en América Latina, lo que ha sucedido en Benito Juárez, en Cancún. Vaya, el tema del turismo, lo vimos esta misma semana con el tianguis turístico, se convierte en una herramienta de desarrollo, en una fuente indispensable para el motor económico. Pero, ¿cómo puedes caminar de la mano de la sustentabilidad? Mira, si tú me preguntas, ¿qué quisiéramos lograr? Yo visualizo el Festival de los Océanos en su décima edición, siendo un ente de cambio importante, donde se celebre en Cancún, y que de ese festival salgan convenios y políticas públicas claras, enfocadas a la conservación de los océanos. Ahí es hacia dónde vamos, porque nosotros llegamos a recoger 1.5 toneladas de basura en un festival, llegamos a comunicarle a 1.500 participantes que asisten, a través de los medios la gente se entera, y eso sirve. Pero si no logramos que esto se aterriza en políticas públicas, no vamos a lograr el impacto que requiere la conservación de los océanos. A final de cuentas, la ciudadanía puede hacer su parte, pero si las políticas públicas no se orientan a la conservación, si las empresas y sus modelos de producción, sus procesos de producción, no se orientan hacia la conservación, el deterioro va a ser francamente imposible de parar. Entonces, si tú me dijeras, a mí me gustaría ver en su décima edición un festival de los océanos donde vienen gentes de todo el mundo, organizaciones internacionales de todo el mundo, yo te diría autoridades de todo el mundo, a firmar políticas públicas orientadas a la conservación, a firmar políticas públicas para tener mayores áreas naturales protegidas en los océanos, que hace mucha falta. A nivel terrestre tenemos alrededor del 13 o 14 por ciento del territorio nacional está protegido, y en los océanos ni un 3 por ciento de los océanos están protegidos. Entonces, tenemos que orientarnos, tenemos que entender la importancia que los océanos generan para nuestro mundo, para nuestro planeta, y comprometernos con ello. Promoción cultural, artística, hacer un tema también de responsabilidad para nosotros que vivimos en las ciudades y en las zonas urbanas lejos del mar, pensar que el impacto o los impactos que se tienen para los océanos van directamente también para nosotros, o sea, para cualquier habitante de este planeta Tierra le conviene y es indispensable que los océanos estén saludables, ¿no? Así es, así es, el consumo responsable, promover el consumo responsable, hay tendencias hacia diferentes tipos de alimentación, hay gente que se gira hacia el consumo de vegetales exclusivamente, pero realmente al nivel de consumo que tenemos hoy, los 7 billones de personas, 7 mil millones de personas que habitamos este planeta, no hay forma, no hay cosmovisión, no hay hábitos que vayan a aguantar el ritmo que llevamos. Entonces, yo, nuestra apuesta es hacia el desarrollo sostenible y hacia el consumo responsable. Rodrigo, una de las partes esenciales son los niños, involucras a niños con concursos infantiles, a través de dibujos, ¿qué otras dinámicas vas a tener para este año? Yo te diría que la más impactante, el concurso de dibujos es muy padre, la regata, tenemos una regata, la regata es un tema importante porque es una regata abierta, semiprofesional, que nos ayuda una organización que se llama Fort Trimex, son especialistas en esto, pero lo padre es que se abre para clases públicas, clases para la gente que no conoce el deporte, que se sume, entonces es una manera de iniciar en esta disciplina. Yo con el aire que hace allá, miren, estamos viéndolo en la pantalla para los amigos de la radio, híjole, entonces este... Pero si no manecen en Cuba. No, fíjate que ese día estuvo bastante bien, lo que sí es que, lo que son las limpiezas de playa, particularmente en Contoy, por eso extendimos un poquito el festival a mayo, porque la primera semana de junio, que es cuando siempre hacemos la limpieza, que es cuando se celebra el Día Mundial de los Océanos, siempre nos tocaba que cerraban el puerto, entonces ahora lo extendimos un poco más, pero la regata es un punto importante para los niños, para que se sumen, y yo te diría que la cereza del pastel es el concierto, el concierto no solo lo ejecutan alrededor de 400 niños y jóvenes que tocan sus instrumentos, sino que inspiran a los demás niños, y ponemos unas pantallas muy bonitas atrás, con imágenes de los océanos, y es la manera de involucrar a la juventud. Pues Rodrigo Constance, presidente del Festival de los Océanos, del 14 de mayo al 11 de junio de 2016, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Contoy, y todo eso que es una maravilla tocada por Dios, ¿no? Sí, caray, yo te agradezco muchísimo este espacio, y este, me dice, Miguel, que tal vez vas por allá con nosotros, así es, esperemos estar por allá, limpiando las playas, y haciendo labor social. A todas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, en verdad, enhorabuena y felicidades, él es Rodrigo Constance, presidente del Festival de los Oceanos,